Nos encanta seguir contando con su fiel sintonía a través de la señal de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense que sigue festejando su décimo aniversario y también se une a la fiesta conmemorativa del 181 aniversario de la ciudad de Masaya. Es por esa razón que los artistas originarios de la cuna y capital del folclore nicaragüense siguen arribando a los estudios de nuestra televisora y el baile de negras no podía faltar ya que constituye una de las expresiones culturales más emblemáticas de la ciudad de las flores. Hoy también queremos conversar con un amigo y coterráneo quien forma parte del baile de negra Nuestras Raíces. Marlon Pupiro, ¡viva Masaya! ¡Viva! ¿Por qué es tan importante para la ciudad de Masaya el baile de negras? Mira, el baile de negras es muy importante en Masaya porque nos caracteriza y nos hace resaltar a nivel nacional y también a nivel internacional. Y qué mejor manera de celebrar el 181 aniversario de Masaya con nuestro baile, icónico del baile de las negras. Ya, y pues creo que es lo más importante que debemos de tener que es resaltar nuestras tradiciones y nuestras costumbres y ayudar a impulsar la cultura de Masaya y de Nicaragua. ¿Qué características identifican al baile de negras? La característica que nos hace ser únicos es que el baile de negra son dos hombres, ¿sabía eso? Son dos hombres que lo bailan, ya uno de mujer y uno de varón, que nace para los tiempos de los españoles, para hacerle la burla. Al final vino siendo una burla y al final eso nos hizo ser únicos, nuestro baile de negra. ¿En qué se inspiran para la indumentaria? Mira, nos inspiramos y es un homenaje a todos los países al final. Son unas fantasías que son las que ellos visten. Pueden ser el baile original de Masaya, de Monimbó, la jindita. Tal vez una fantasía española, una fantasía china, una fantasía latinoamericana, mexicana. Entonces ellos de ahí se inspiran en un homenaje a la cultura de todos los países. Aprovechamos nuestra entrevista para saludar y agradecer a todos los cibernautas que se encuentran conectados a través de la plataforma virtual de VozTV, el canal del Orgullo Nicaragüense, porque estamos transmitiendo vía Facebook Live. En el caso particular del baile de negra Nuestras Raíces, ¿cómo se conformó? El baile de negra Nuestras Raíces se conformó hace dos años. Pues en Masaya siempre se celebraban el famoso baile de las estrellas, que eran bailarines antiguos, que se llamaban el baile de las primicias, que salían el último sábado del último mes. Y pues de ahí nació y de ahí se conformó el baile de Nuestras Raíces, el baile de Nuestras Raíces. Gracias por ver el video. ¿Qué te parece si dejamos sonar la marimba con una de las piezas más emblemáticas de la discografía nicaragüense adaptada al contexto de la cuna y capital del folclore nicaragüense? Una vez más con ustedes el baile de negras Nuestras Raíces. Gracias. 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 Gracias.